Ambición sin límites, la caída de Hitler y Napoleón. La historia está llena de líderes ambiciosos. Dos nombres destacan por sus sueños de grandeza, Hitler y Napoleón. Ambos compartían una visión sin límites. Su deseo de conquistar no conocía fronteras, impulsando sus imperios hacia la expansión máxima. La ambición, sin embargo, tiene un precio. Para Hitler y Napoleón, significó ignorar las lecciones de la historia y el consejo sabio. El invierno ruso se convirtió en su enemigo común. Ni la grande armée de Napoleón ni la huermat de Hitler pudieron sobrevivirlo. La moral de sus tropas se desplomó. Enfrentados a condiciones extremas, la falta de recursos marcó el principio del fin de sus campañas. Finalmente, el aislamiento político y el rechazo global sellaron sus destinos. Su ambición los llevó a la cima, pero también a su caída. Así, la historia de Hitler y Napoleón nos enseña una lección valiosa. La ambición sin límites es, a menudo, el preludio de la derrota.